Ya está con nosotros nuestra Azucena Cierco, que estuvo bailando y hablando con Tony Costa. A ver, Azuque, el bailarín y ex de Adamari López, quiere ahora brillar, dice, con luz propia. ¿De qué manera? Cuéntanos. Así es, Antonio. Bueno, fíjense, lo que sí me queda claro primero que nada, chicos, es que él las conquista a todas bailando, señoras y señores, porque su clase está buenísima. Y está así, mire. Pero antes de soltarme prenda de su vida amorosa, me puso a sudar bailando zumba y luego me contó en detalle la verdad de la verdad de si hubo una tercera en discordia en su relación con nuestra querida Adamari. Y cómo la ven si les digo que él sí le ha hablado claro a Laia de que tiene una nueva pareja. Vamos a verlo. Tony, sudé la gota gorda. Es una hora de cardio intenso. Me encantó la clase. Así que platícame un poco porque sé que vas a estar como haciendo una gira por diferentes ciudades con esta clase. Así es. Bueno, estas son clases regulares que yo hago entre semana. Tengo dos aquí en Miami. Felicidades por aguantarla. Es una hora sin parar donde vemos merengue, bolletón, salsa, bachata, de todo. Y sí, ahora voy para Oklahoma, para Tennessee, voy también para Utah. Oye, y yo cuando te veo bailar, me imaginaba, estamos a punto de empezar nuevamente la gran casa de los famosos. Y yo me imaginaba lo divertido que sería despertarme todas las mañanas, prender Telemundo y que empezaras tú con tu, 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 tu y hacer la clase una hora con los contendientes. Es divertido para ti que estás en tu casa y yo entiendo lo, pero imagínate estar ahí, estar ahí incomunicado, sin contacto con nadie, la familia, mi hija. Ya, ya sé. Sería un reto, sería un reto. ¿Te gustaría entrar en un programa como este? ¿Te parecería interesante? Bueno, yo soy un hombre de retos. Soy súper competitivo y todo lo que sea una cosa de competencia y un reto, que creo que eso es un reto espectacular, yo creo que sí. Claro, pero por supuesto sería súper complicado por tu hija. ¿A quién extrañarías más? A mi hija. Sería muy complicado no saber nada de ella, pero sé que está en muy buenas manos. Va a estar con su mamá, con Adamari, que es con la mejor persona del mundo que puede estar. Así que por esa parte yo creo que estaría muy tranquilo. Ya tienen un año aproximadamente de haberse separado y ya, digamos que se hizo público tu nueva relación, tienes una pareja, ¿están saliendo o ya es tu novia o cómo es eso? Sí, sí, ya llevamos unos meses. Tú sabes que en el amor no hay tiempo. Estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien. Totalmente. Y eso lo dices por las críticas de la gente, que decían que si habías engañado a Ada, que si había sido una separación de cuernos, no fue así. Para nada. Yo vengo a conocer a Evelyn en una clase en agosto, la relación empieza como por septiembre y bueno, yo con Adamari, pues nuestra relación terminó en abril, en finales de abril. Entonces estuvieron cinco meses de que yo estaba solterito y vino, pues bueno, vino a Evelyn a mi vida y con esto pues dejo como aquí zanjado el tema de que, por su parte, ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, a la vez que yo por mi parte en su relación tampoco porque ella ya estaba separada. Ella también tiene un niño, tú tienes a nuestra preciosa Alaya, ¿cómo lo estás manejando con Alaya? Estamos en tiempos de que Alaya pues sepa un poquito más. O sea, ¿realmente no se lo están presentando a ella todavía? No, no, para nada. Aunque ella sepa que yo tengo novia, evidentemente no es que... Yo tengo novia, aquí está, toma. Sí, claro. Pero papi tiene novia, o sea, no sé, vamos a ver cómo podemos enfocar eso para que sea el menos impacto posible para ella. Evidentemente no es tiempo de que la conozca en persona, ya llegará poco a poco todo. Miren, si algo le aplaudo a Tony, chicos, es verdaderamente su calidad de padre que es. Qué bárbaro, es tremendo padrazo para nuestra querida Alaya. Bueno, y qué bueno que aclara también estos puntos, sobre todo el de que él ha hablado con su hija sobre su nueva relación, porque en un momento, bueno, Ada estuvo la semana pasada en la mesa caliente diciendo que prefiere ya no hablar del tema porque no sabía si la niña tenía conocimiento de la novia, del papá. El lugar de Tony es el que tiene que hablar al respecto. Pero me encantó también que dijera, Jessy, que mientras todavía no sepas si esta relación va, ¿no? Va viento en popa, sí lo sabemos, pero es una relación muy joven. Entonces hasta que no tenga el tiempo suficiente con ella, se la presentará Alaya para que, pues ya, no se conozcan. Y estaba hablando de una forma muy clara, ¿eh? Me encanta la forma de expresarse, con la claridad, con la honestidad que se estaba expresando él ahí. Sinceramente, claro, la vida íntima de Tony solamente la va a conocer Tony, la vida íntima de Ada Marín solamente la va a conocer Ada Marín, pero dicho esto, a él se le ve bastante ilusionado y eso también es una prueba de que puedes apostar por el amor incluso después de haberte separado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Antonio. Y además, pues está muy concentrado, como vieron, en su carrera. Yo estoy exhausta de esa clase que me dio el día de hoy. Que fue hace como tres horas la clase. Sí, fue hace unas horitas y la verdad es que una clase muy buena, uno se divierte muchísimo. Solamente hay mujeres por ahí. No, pero pueden ir los hombres, el que nos animen a ir. Yo digo que... ¿Por qué no hay hombres ahí? Y, by the way, los españoles resultaron muy buenos para la bailada, ¿eh? Sí, no solamente para eso, que yo sé que también cocina bastante bien la paella. Así que eso también... Te invitamos a echar una clase con Tony ahí. Eso también genera atracción para Tony. No, imagínate, con la comedera que hace Tony, pues tiene que compensar de alguna manera el ejercicio que hace porque está súper delgado. Creo que ya se lo vio más delgado que antes. Sí, yo creo que sí, fíjate, se ve bastante bien. Por cierto, ¿a poco no les encantaría verlo en la Casa de los Vamos? A mí me encantaría verlo porque, pues, precisamente, digo, un poco la controversia, ¿verdad? Un poco verlo haciendo ejercicio y mostrando sus músculos, ¿verdad? El taco de ojo, digamos. ¿Cómo no? Claro que sí, señor. Tú se lo has preguntado y él no ha dicho ni que sí ni que no. Híjole, mira, yo creo que la Casa de los Vamos tiene algo muy interesante, que son 200 mil dólares, señoras y señores. ¿Qué no quieren dar, Antonio? 200 mil dólares, oiga usted. Oiga, la verdad que sí vamos a esperar que nuestra Casa Telemundo confirme esa ansiosa lista de famosos que van a formar parte de esta temporada. No va a tener que esperar mucho. Se lo prometemos que próximamente, en los próximos días, va a llegar esta lista de famosos que entran a la casa. Gracias a tú. Gracias. 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 Gracias.